Caminando por el campo, entre flores y que había, una carta ensangrentada, de 40 años hacía. Era de un paracaidista, de la octava compañía, que a su madre le escribía, y la carta así decía, Madre anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr, la noche estaba cerrada, apunté con mi fusil, al tiempo que disparaba, y una luz iluminó, el rostro que yo mataba, era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué, a soldados y a trincheras, ahora el juego era verdad, y a mi amigo ya lo entierran, Madre yo quiero morir, y estoy harto de esta guerra, y si te vuelvo a escribir, tal vez lo haga desde el cielo, donde encontraré a José, y jugaremos de nuevo. Dos claveles en el agua, no se pueden marchitar, dos amigos que se quieren, no se pueden olvidar, si mi sangre fuera tinta, y mi corazón tintero, con la sangre de mis penas, te escribiría, te quiero. Caminando por el campo, entre flores y quiebra, Amén.